Si ha llegado el momento Chacita del alma de hablar sin mentiras Espere mucho tiempo pa' ver si cambiabas Y tú dime miras Al principio dijiste que ya que vinieran La nieve de enero Ir a ver a la virgen Si luego el casarnos sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Y a lo bestia me ha contado a lo macho Y de amargo dolor me lo cayó Ay chiquitita Eres más batallosa que hacer garganta de boca abajo Como dijo Chalino Ya se fueron las flores Y llegó el invierno Y tú dime miras Es por eso te digo Se llegó el momento de hablar Sin mentiras Al principio dijiste Que ya que vinieran La nieve de enero Ir a ver a la virgen Y luego el casarnos Y luego el casarnos sería lo primero No soporto ya más tus mentiras Esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años Y no pienso seguirme esperando Ya se fueron las nieves de enero Ya llegaron las flores de mayo Y a lo bestia me ha contado a lo macho Y de amargo dolor me lo cayó